¿Dónde están los que veían la esquina? Ya no los veo yo más ¿Dónde están los que veían la esquina? Ya no los veo yo más ¿Dónde están? ¿A dónde se fueron? Ya no los veo a mis guerreros Unos ya me los mataron Otros entre las drogas se perdieron hermanos Otros están encerrados por haber elegido en la vida el camino ya del mal Pero yo seguiré por ellos siempre representando el rap De baño dorado a baño drogado Siempre lo convertimos ya mi hermano Pues desde los 12 años caminamos por el barrio bien pinches domados Guachas yo siempre ya los respaldaba Son rebeldes camaradas Nunca se olvidan pues siempre se juntaban en esquina ya de mi cuadra Ya saben ya quién mandaba El token ese hacía la brava Hacia las 3 de la mañana todos sacábamos acá arriba ya la lata Pero aún recuerdo carnal cuando las paredes empezábamos a pintar Cuando llegó la maría sabes a la calle a los 12 de edad Aún los puedo recordar carnales Yo siempre sigo tirando el detalle Ya se la saben mi homie El pinche locote ya es de valle Mira carnal yo les juré Que iba a representarlo ya muy bien Es por eso que escribo rap de Cora para hasta el cielo Watch it my friend ¿Dónde están? Los que veía en la esquina ya no los veo yo más ¿Dónde están? Los que veía en la esquina ya no los veo yo más Ya no hay nadie ya nadie se junta en esa esquina Mi clica loca mi pandilla mi otra familia Extraño ese homie que era bien firme listo para un paro En buenas y malas tirando mi esquina Una torta a la mitad la partía y me convidaba Extraño a la banda el barrio caído Ya no es lo mismo todo cambió Las gracias a Dios porque aún sigo yo vivo Terrenos ajenos y una la sé yo librado Camino con Dios me aconseja el diablo ¿Dónde están mis homies? ¿Dónde han quedado? ¿Y dónde están? Ya no volvieron ¿Dónde están? No vuelvan al barrio Los quiero guachar Abrazar, platicar Una cagua banquetera En diciembre toda la bandera Velando a la virgen quisiera volver a mirar Mi barrio Ciprés y San Miguel Nunca olvidaré Always forever mis homies my friend Always forever mis homies my friend Y así es homies Se les extraña en el barrio Aquí donde nos juntábamos diario Mi raza Vuelvan pronto Aquí andamos Extrañándolos ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los que veía en la esquina Ya no los veo yo más No los veo más ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los que veía en la esquina Ya no los veo yo más No los veo más No los veo más